¡Vamos, Pacheta! ¡Con la camiseta, hijo! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Monchu! ¡Vamos, Iván! ¡Va nomás! ¡Vamos, Asenjo! ¡Vamos, Asenjo! ¡Vamos, Asenjo! ¡Bienvenido! ¡Vamos, Asenjo! ¡Vamos, Waldo! ¡Vamos, Waldo! ¡Cuidado! Amen, Valdo! ¡Vamos, Waldo! ¡Vamos, Waldo! ¡Vamos, Masis! ¡Vamos, Toni! ¡Vamos, Luigi! Ya se ha acabado Vamos Javi La guardiola Ale, ale